Para el próximo 29 de abril se tiene programado el inicio de la Copa Nacional Sansun. Dos equipos de Palmira hacen parte del Grupo C, uno de ellos Generaciones Palmiranas. El torneo empieza en este mes de abril. Nosotros comenzamos desde el mes de enero trabajando duro para hacer un gran torneo. Nuestra expectativa es tener un gran desempeño en el torneo. Trabajando duro todos los días. Nosotros entrenamos en las canchas del Bosque Municipal, en Santa Inés. También tenemos práctica cada fin de semana. Y sí, trabajando duro vamos a lograr nuestros objetivos. Aunque falta menos de un mes, todavía no hay un grupo titular. No, todavía estamos en el proceso. Hay un gran equipo, pero todavía está indeciso el equipo que va a comenzar como titular. Este año se espera mejorar las otras presentaciones que no tuvieron una gran acogida. Yo creo que sí, porque todo depende de los jugadores y de los entrenadores que coloquemos todos de sí para que sea un gran torneo. Y yo creo que esa va a ser la diferencia porque tenemos un gran equipo este año. Él asegura que este es un gran equipo y que van a dar la pelea. Es un torneo que venimos trabajando muy bien. Y con el profesor William nos ha trabajado muy bien. Por otro lado, el equipo Sub-19 comenzará su participación en el mes de mayo. El equipo está muy concentrado. El equipo está muy motivado. El equipo viene creciendo. Yo creo que este torneo nos va a ir muy bien y para dejar Palmira en alto. No se tendrán reparaciones a la hora de enfrentar a equipos como América y Cali. No, pues es un equipo que, como usted dice, tiene buen proceso. Pero nosotros también nos venimos preparando muy bien para competir con ellos.